Charles Cole Royal Lawyer despoja a Eugenie del Royal System como una fuga nuevamente del plan de coronación para Meg. Eugenie, como la filtradora, parece que las tácticas de desvío y engaño de relaciones públicas de Harry y Meghan tienen éxito. Harry y Meghan quieren que la gente piense que todos los rumores, incluso este, y los artículos que publicaron sobre lo que dijo Camilla eran ciertos porque Eugenie es la fuente de esta información, y también cambiar la acusación de que ellos son los filtradores. Eugenie ha sido la filtradora por un tiempo, es en parte por eso que el exilio, me refiero a la oportunidad en Portugal. Hay un rumor de que Eugenie se ha estado filtrando de nuevo, y tanto Beatrice como William están furiosos. Si bien no confiaban en ella, estaban probando para ver si podía, pero obviamente no podía, y ahora todo la odiaban. Incluso Sarah está enfadada con ella. Mi fuente dice que proviene de cómo Eugenie apoya abiertamente, y se pone del lado de los Sussex después de todo lo que le hicieron a la reina Isabel II y al príncipe Felipe. Eugenie es una idiota que no se da cuenta de que sus filtraciones no le están ayudando a ella ni a ellos, y que en realidad está dañando su reputación, y sus relaciones en la familia y los círculos. Aparentemente, ninguno de sus viejos amigos le habla. Ni siquiera Trisita ha sabido nada de ella últimamente. Eugenie podría haberle contado a Harry sobre el embarazo de su hermana, pero no sobre otras cosas, si es que ella sabe algo. Charles quiere eliminar los títulos de Chica de York como parte de la reducción de Royal Hangerson. Es muy consciente de tratar de reducir la carga de los contribuyentes, y Andrew y su familia siempre estuvieron bajo amenaza cuando se convirtió en rey. La enemistad ya estaba allí, pero con la desgracia de Andrew, solo pudo haber empeorado. Harry se ha puesto del lado de los enemigos de su padre. Es increíble que cuando ataca a la familia real, nunca hay un vistazo sobre un royal con un pasado vergonzoso. En artículos recientes sobre la firma de la familia real, se explicaba detalladamente los planes del rey Carlos III para adelgazar la monarquía. Los miembros principales de Defern dejaron completamente al príncipe Andrew al margen debido a sus escándalos sexuales y su personalidad en general. De alguna razón, el informe del experto real Marlene Cohen a través del Expreso sugirió que el rey también podría despojar a las hijas del príncipe Andrew de sus títulos de princesa. Esto podría resultar inevitablemente en que la princesa Eugenia obtenga una importante rebaja. Esto podría resultar inevitablemente en que tanto la princesa Beatriz como la princesa Eugenia obtengan una importante rebaja. Sí, habrá cambios, y podría incluir degradar a Eugenia al estilo de los dones del duque. Esto se hizo en 1917 cartas de patente para los bisnietos en la línea masculina, razón por la cual el actual duque de Glockenscher y el actual duque de Kent, que son nietos en la línea masculina, son los últimos en tener a S.A.R., y príncipe como sus hijos no son reales. Charles ciertamente hará que la sucesión sea más restrictiva, pero tendrá que hacer ante todo la igualdad de género, que la mayoría de la gente olvida. No arruines tu vida, princesa Eugenia. El problema de tu padre con RF es obra suya. Ahora tienes a tu familia, y esos son tus fucos. Supuestamente, tu padre es grosero con casi todo el mundo durante su tiempo. Y por eso, él está pagando por esas cosas. ¿Es lo que llamamos karma? Eugene debería ser leal a su memoria de cliente tardío. Si está filtrando todo a Harry y la Sra. Toxic, debería ser expulsada de la coronación del rey y, ¿por qué el odio hacia Katherine? Me pregunto si se queda cerca de Markel, ¿es para proteger a su padre? Andrew estaba en ese yate y, según los informes, también fue un error de Harry. Siempre supe que era una de las hermanas, pero Eugene nunca confió en ella, estaba demasiado cerca de Meghan. Espero que el rey Carlos la eche de la coronación y se traslade a la última fila a la que pertenece o no la deje ir al evento.